bueno chicos espero se encuentren muy bien el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo chicos les tengo un nuevo código para que vayan corriendo a canje ya sea cualquier cosa random que le toque ya sean tickets oro roba por días lo que sea en la descripción de este vídeo te estoy dejando el código y la página oficial donde vas a estar reclamando tus cosas así que chicos ven delícate hasta abajo para que puedas encontrar el código y la página y nada pues chicos nos vemos en otro próximo vídeo postdata discuten por lo tarde el vídeo pero hoy día tuve un día muy ocupado así que chicos nos vemos en otro vídeo los amo bye como dijo vladimir una pacha ya dormir vladimir